¿Qué es Karatbars? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este vídeo. Soy distribuidor independiente de Karatbars y en este vídeo quiero explicarte qué es Karatbars. Todos hoy en día sabemos lo importante que es el dinero para la vida, para hacer y tener cosas. Todos hoy en día también, por desgracia, sabemos que el dinero papel, como este billete que estás viendo en pantalla, con el tiempo va perdiendo un valor. Hoy en día con 50 euros no puedes comprar lo mismo que hace 10 años. ¿Por qué? Pues porque el dinero se devalúa. ¿Qué quiere decir? Que pierde valor. Karatbars es el producto de una empresa con el mismo nombre en Alemania y representa una gran alternativa para el mundo. Es la alternativa para ahorrar en oro puro de 24 kilates a precios accesibles para todos, con unas tarjetas muy exclusivas, muy bonitas y muy elegantes. En concreto, estas dos son de colección. Todas son del tamaño de una tarjeta de crédito. El plástico es irrompible y las puedes personalizar a tu gusto. Por ejemplo, para una boda, un bautizo, un coche que te acabas de comprar, un viaje o porque quieres promocionar tu negocio y quieres que tus tarjetas de visita tengan un caché muy importante. Con la gran particularidad que lleva incrustado un lingote de oro puro de 24 kilates de un gramo, que es lo que la hace tan exclusiva y elegante. Porque el oro es esto, exclusividad y elegancia. Y además Karatbars como empresa te brinda la oportunidad, la opción de desarrollar un negocio en el que puedes obtener grandes ganancias económicas si te propones trabajar en serio. Yo no te diré nunca que en este negocio se gana dinero sin trabajar o desde casa sin hacer nada, porque de verdad te estaría mintiendo. El mundo entero está corriendo con lo que comúnmente se conoce como la moneda fiat, que es papel y dinero electrónico, que no tiene valor intrínseco y por esa razón es abusada por los gobiernos que la utilizan para financiar su gasto irresponsable. Podemos ver todos los días en las noticias como en Oriente y Occidente se están ahogando en una deuda excesiva. Los gobiernos del mundo utilizan la moneda fiat para robar y abusar de los ciudadanos comunes y corrientes en sus respectivos países. ¿Qué es la moneda fiat? Pues la moneda que basa su valor en la ley del gobierno. Fiat o fiduciario provienen de la palabra latina fiat, que significa así sea. Aplicándola al dinero significa así será, es decir, el dinero se crea por ley y de ahí proviene su valor, de la palabra del gobierno. El dinero de todos los países del mundo en la actualidad es dinero fiat, también llamado dinero fiduciario, lo que conocemos comúnmente como el papel, moneda o billetes. A los que pertenecen a la clase influyente, esta situación les conviene. Pero la gente común ve como diariamente su poder adquisitivo disminuye cada vez que se agregan más dinero fiat a la cantidad de dinero que existe. Cada vez es mayor la cantidad de dinero fiat que se agrega al sistema. Por lo tanto, la persona promedio tiene que buscar más de ese dinero fiat para comprar los mismos bienes que anteriormente compraba por mucho menos, lo que en otras palabras es lo que se conoce como inflación. Aquí es donde brilla Caratbars, ya que el producto que ofrece es oro en gramos. El oro en gramos es más accesible que no comprando un kilo o medio kilo, ya que comprar medio kilo o un kilo es sólo factible para personas con poder adquisitivo alto. En Caratbars es posible comprar oro puro gramo a gramo para que todos tengan oro. Representa una gran alternativa al dinero fiat, ya que el oro siempre ha tenido un valor conocido en la historia y además no tributa en impuestos. Está exento de IVA. Abrir una cuenta con Caratbars es gratis y muy fácil y te permitirá ahorrar en gramos de oro a tu conveniencia, sin obligaciones de compra. Puedes comprar oro de un gramo, dos gramos y medio o cinco gramos, como tú quieras y cuando tú quieras. Y si además estás buscando desarrollar un negocio, aquí puedes adquirir tu franquicia desde 99 euros y obtener pequeñas comisiones o puedes adquirir la franquicia más alta con tan sólo 7500 euros. Y aquí sí que cobrarás altas comisiones. Y con una gran particularidad, que es que la franquicia más alta viene con una participación mundial de Caratbars. ¿Qué quiere decir? Que sólo las 10.000 primeras personas que obtengan esta participación, obtendrán una vez al año una comisión por ventas de oro de todo el mundo. Y esta comisión cada vez será más y más grande. Toda tu franquicia la puedes operar desde tu casa, ya que Caratbars tiene un sistema de afiliados opcional diseñado especialmente para emprendedores, llamado sistema dual. Pero ahora yo te pregunto, ¿dónde has visto que una persona quiera tener su propia franquicia por sólo 7500 euros? Y con unas ganancias, si te lo trabajas, espectaculares. Además, en el equipo hispano de Caratbars, hacemos formación y presentación de la empresa y del negocio cada día, todos los días de lunes a viernes a las 10 horas en punto, hora de España. ¿Qué hacer una vez que abras tu cuenta de ahorro gratis en Caratbars? Debes de subir una documentación para vincular la cuenta contigo y tu lugar de residencia. Debes escanear tu documento de identidad que acredite que eres tú, que eres mayor de edad. Y otro documento que puede ser una factura de luz, una factura de gas, una factura actual. Esto es sólo para comprobar que no seas una persona buscada, pues, por ejemplo, por la policía. O que no seas un robot. ¿Quieres empezar a ahorrar? Simplemente utiliza tu papel moneda fiat, billetes, dólares o euros, y Caratbars lo intercambia por oro puro de inversión, en gramos. El dinero sigue siendo tuyo. Lo único que estás haciendo es cambiarlo de bolsillo. Si te fijas, en realidad no estás gastando tu dinero. Lo que estás haciendo es poniendo tu dinero a trabajar para ti. Cambiándolo de una moneda sin valor, o que va perdiendo valor, a una superior. Después de pagar los gastos de envío, tú podrás tener en tu casa tus Caratbars, a través de FedEx. El envío es muy rápido, confiable y seguro. Puedes generar un dinero extra como afiliado de la compañía, para utilizarlo en tus gastos cotidianos, o para poder comprar más Caratbars, sin sacar un euro de tu bolsillo, si así lo deseas. Tan solo tienes que decirles a tus familiares y amigos lo que estás haciendo y mostrarles a ellos, que también pueden ahorrar en oro al igual que tú. La oportunidad de hacerlo es enorme, ya que el mundo entero está sufriendo el abuso del dinero y haz. En resumen, aquí tenemos una opción y una oportunidad para proteger nuestro patrimonio. De la instación. Desarrollar un ingreso sustancial y poder ayudar a los ciudadanos comunes y corrientes del mundo, que se preparen para una crisis económica de grandes proporciones que se nos avecina a todos. Me despido, hasta el próximo vídeo. Un saludo. Chao. 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 Chao.